y eso está que promovieron todos los inmigrantes pero lo único que aquí en méxico sabemos y que nadie nos ha escuchado es que el presidente está haciendo su cambio ya va de salida y no entregó la ayuda que mandaron de rusia a europa por el terremoto que hubo entonces es como una cortina de humo para tapar él se va a ir y se va a llevar a que presidente te refieres cuando pasó lo del terremoto el año pasado el terremoto en méxico y te refieres a peña a peña nieto ok se llegó muchísima ayuda de artistas de presidentes de rusia de europa mucho dinero y ese dinero no se entregó entonces el presidente de méxico lo que hizo fue otorgar préstamos a las personas para renovarles sus casos pero no le dio el dinero así como se lo dieron a él para que lo entregara directamente en que la mente hizo préstamos griselda en qué área de méxico tú vives en qué lugar en hidalgo en hidalgo 40 minutos de allí ok disculpa verdad porque no no tengo bien claro el mapa es es un área por donde pasa la caravana o no la caravana pasó aquí cerca pasó como a una hora de aquí y qué dice la gente allí sobre la caravana cuál es cuál es la opinión de los mexicanos ahorita todos opinamos que nada más es una cortina de humo para que el presidente de méxico se salga sin que nadie le le lo moleste con esa cantidad de dinero que se va a llevar tú crees que el presidente de méxico es quien está pagando la comida de esta caravana y y todo eso no no son personas voluntarias que de su bolsillo de su hogar de ellas están aportando la comida porque nada más que ahorita ya ahorita que ya saben en las fronterizas el gobierno se encargó de de protegerlos porque sería mucha trata de personas y la inseguridad es más pues es más fuerte que en cualquier estado de méxico lo que son las fronterizas la violencia está muy fuerte claro pero estás estás consciente que estás consciente que el mensaje que están enviando eeuu es que méxico está impulsando la caravana para que llegue acá a eeuu realmente no sabemos pero lo que estamos viendo es que es eso lo que está pasando ok es una cortina de humo que se hizo para que no no nadie vea cómo se está yendo el gobierno y lo que se está llevando ok bueno griselda muchas gracias desde hidalgo méxico gracias por tu llamada adiós claro que sí bueno ahí estaba desde hidalgo méxico griselda llamándonos carlos que piensan reacción la sugerencia la sugerencia la sugerencia que ya nos hace es sumamente interesante y mira el contexto el contexto nuestro es de eeuu el contexto de ella es puramente mexicano el contexto de ella es la corrupción rampante que hay en todos los niveles del gobierno mexicano y lo que ella señala es que el dinero que se envió de ayuda al terremoto de ayuda para el asunto del terremoto pues ha acabado en manos de personas sino del presidente muy cercano al presidente y que entonces se ha aprovechado aprovechado la camp la caravana para que se convierte una cortina de humo y se hable de la caravana pero que no se hable ni se pregunte de dónde dónde está el dinero que se suponía que se entregara para la damnificado del terremoto ese es el planteamiento de ella el cual yo bola de humo bola de humo pero una bola de humo una cortina de humo claro para evitar de que se cuestione dónde está el dinero así mismo es que parte del problema de la ausencia de transferencia en todos estos países así así mismo es bueno Fernando González Saya dice Ray no nos vendemos compramos sueños que es diferente Carlos compramos sueños déjame decirte los seres humanos lo que más nos puede afectar a nosotros emocionalmente es el perder los la creencia nuestra exacto pecamos de eso de muy bueno confiamos en en que la gente sí nos está prometiendo el castillo y necesitamos creer los estadistas necesitamos creer que Estados Unidos eventualmente nos va a dar la estabilidad tú tú crees Carlos que somos muy buenos no 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 no